No, amigo, yo te dije que yo no me voy a ir de aquí, no hay ningún impedimento que me diga el presidente, el único que he ido a ver al presidente porque necesitamos apoyos para Morelos, el cual nos lo ha brindado. Y voy a seguir y voy a seguir ir a buscar al presidente, la verdad que tengo una muy buena relación con él, ustedes lo han visto, me han recibido tres veces, ayer fui porque me pidieron el apoyo para llevar a Brandon Moreno, el campeón de la UFC, que yo tengo una muy buena relación con una persona y me digo que si había la posibilidad, claro que sí. Con mucho gusto. ¿En Cuauhtán no te vas a filiar a Moreno? Pues ahorita estoy en el partido de encuentro social, pero no sabemos. Pero el destino del partido es no incierto. No sabemos, no sabemos. Si le retiran el registro, ¿estás ya hasta la puerta en Moreno o todavía no es una decisión? No sé. ¿Es un gobernador independiente? ¿Qué va a pasar? No sabemos, pueden pasar muchas cosas, por motivo, pueden pasar muchas cosas, puedo ir a la Ciudad de México en dos años y medio, muchas personas me ven un futuro allá, entonces hay muchas cosas que puedo hacer, pero ahorita tengo un compromiso muy grande en Moreno, es que tenemos que cambiar. Gobernador, con su permiso señor, terminamos. O sea, finalmente, la mayoría de los gobernadores o son independientes o son de algún partido. Pues hay muchas posibilidades, te menciono, tú lo acabas de decir, puedo ser independiente, puedo ir con Morena. Gracias.